Promociones Domingo García presenta por la red de emisoras del país desde Llero Adentro la gran pelea por el título nacional semicompleto entre Juan Hilario y el Silbón Juan Hilario el parrandero y su enemigo el Silbón Pelearon unos 100 rounds con combate de emoción Ante 30 mil personas se llevó la exhibición Por supuesto el que ganara se titulaba campeón Anunciaron la pelea, el peso y la condición Por tres caídas en un round pierde sin apelación Se gana por noca el técnico y el de fulminación Pero si no se produce se gana por decisión Al centro del cuadrilátero nos condujo el careador Suena la campana y salen a tirarse y no era flor Juan Hilario muy sereno persigue a su contendor Pero el flaco Camillo Udo era muy bailoteador El primer round fue de estudio, patadas y empujón En el rostro de Juan Hilario se notaba un rasguñón Se terminó el primer round, cada quien fue a su rincón Se confuera dijo el referee Se despidió y Juan Hilario le dio el primer manotón Ahí se puso los patines y corría más que un camión Juan Hilario persiguiéndolo se le escuchaba el talón Lo llamaron a pelea o daban la decisión Se bajaron cuerpo a cuerpo, la cosa cogió presión El flacucho fue con un golpe pero fue de refilón Juan Hilario le impostó a la cara y el mentón Salieron hasta el salrón pero con más precaución El flaco abriendo la boca, buscando respiración Se bajaron puño a puño, se escuchaba el cocorrón Le sonaban las costillas como saco de algodón Estamos en el cuarto asalto de esta pelea Se cae Juan Hilario Juan Hilario tambaleó a causa de un resbalón Con esa poquita falla se envalentó el cirjón Pero jugó el parrandero muy incledo y muy burlón Le echaba hasta con los dientes y se lo llevó un rincón Pero el alburucho viejo moviendo su esqueletón Pegó un gancho en la mandíbula y se lo mató al terrón Juan Hilario cayó al suelo en muy mala condición Empezaron a contarle, vean las bromas como son Parece que no se para Le aplicaron una opción Apenas sabió lo son Tiene buena pulsación Cinco, seis, siete, ocho Se paró como un varón Tirando a distra y siniestra Sin ninguna compasión Pero el fin fin guanarense Que ya se creía campeón Recibió tremenda mano Y una combinación Consejeron cuerpo a cuerpo Hubo una amonestación Caen al clín y se separan Sin ninguna intervención Pero Juan el parrandero Que aspiraba al cinturón Le cogió el lado de montar Por un solo callejón El alburucho cayó De un enorme pescozón Como si le hubiera andado Con una mano de pilón Y el público de pie Gritaba con emoción Ya se estudió Juan Hilario Remata ese esqueletón Y clarito en altavoz Se escuchó la narración Dos, cuatro, seis, ocho, diez Juan Hilario es el campeón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!